¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Aroli Carrasco y hoy preparamos Niditos de Amor. En un bowl grande vamos a colocar mantequilla o margarina sin sal. Batimos hasta cremar o ablandar la mantequilla. Este paso también podemos hacerlo a mano o con una espátula. Ahora agregamos una yema de huevo y continuamos mezclando hasta unir ambos ingredientes. Limpiamos los bordes del bowl y continuamos mezclando. Añadimos esencia de vainilla y unimos muy bien. En un bowl aparte vamos a cernir harina pastelera sin preparar o todo uso. Es necesario cernir muy bien los ingredientes secos para eliminar cualquier impureza. También cernimos la maicena, el azúcar en polvo, impalpable o también llamada azúcar pulverizada. Y por último agregamos sal. Mezclamos de esta manera todos los ingredientes secos para que se integren y agregamos en dos partes al bowl grande. Movemos con las varillas de la batidora para no levantar polvo y luego batimos hasta que se unan los ingredientes. Como les dije también podemos hacer la masa a mano. Así que terminaré de unir todo con las manos. Solo tenemos que unir. No tenemos que amasar ya que al trabajar mucho la masa podemos activar el gluten de la harina y esto haría que nuestros niditos salgan rajados y duros. Vamos a guardarla en una bolsita y llevarla a reposar al congelador por el tiempo de 30 minutos. Pasado el tiempo la masa estará muy fría, más no dura y será más fácil trabajarla. La estiramos con mucho cuidado que no se nos rompa la masa. Siempre usando un poco de harina pero tampoco exagerar. Como se pueden dar cuenta la masa está súper bonita y sin grietas. Con un cortador redondo o del diseño que deseen vamos a comenzar a cortar las bases de los niditos de amor. Retiramos el exceso con mucho cuidado y colocamos en una placa con papel manteca. La masa que nos sobró aún sigue fría ya que no la hemos trabajado mucho porque hicimos un buen estirado. Vamos a unirlo de nuevo. Estiramos y volvemos a cortar. Esta vez para las tapitas usaremos un cortador de corazón pequeño y cortaremos en la parte del centro de esta manera. Los colocamos en la placa y los llevamos a un horno precalentado 15 minutos antes a 170 grados centígrados y horneamos por 18 minutos. Recuerda que el tiempo siempre va a depender del horno de cada persona. Ya listos, los retiramos del horno. Los colocamos en una rejilla para que enfríen. Ya fríos, cernimos azúcar en polvo por encima de las tapitas. Ahora, con la ayuda de una manga pastelera colocamos a todo el borde de la base manjar blanco o cualquier crema repostera a elección. En la parte del centro vamos a agregar mermelada de fresa o de cualquier sabor. Tapamos y presionamos un poquito. Volvemos a repetir el mismo proceso con los demás. Nos van a salir 12 niditos de amor de 4 centímetros de diámetro. Y así nos quedarían estos deliciosos niditos de amor. Espero les haya gustado esta opción de bocaditos o postre. Y si tienen alguna sugerencia o algo que desean aprender escríbanme en los comentarios. No te olvides seguirme en las redes sociales unirte a mi grupo en Facebook y suscribirte a mi canal para no perderte mis próximos videos.